Pedro, tú no puedes, eres lo que eres Búscate un trabajo y paga lo que debes La vida es muy corta pa' soñar Quedarse callado es mucho más prudente Que ser complicado, sigue la corriente La vida es muy corta pa' soñar Y cómo no hacerles caso Si a mí me educó el fracaso Si me amarraron los brazos y canté Cómo no va a ser exitoso si existo Imperfecto, tan distinto Porque no va a atreverme Y cómo no va a ser exitoso si existo Ni pendejo, ni tan listo Este lo está diciendo loco como tú Que también le tiene miedo al ataúd como tú Otro inseguro más con actitud Que ante tanta oscuridad decidió abrazar su luz Y hoy le tiembla las rodillas ante tanta multitud ¿De qué vale? Darse cuando ves que no te sale Mientras más te aprieten sigue y dale Sí, dale Sí, dale Y cómo no va a ser exitoso si existo Imperfecto, tan distinto ¿Por qué no va a atreverse? Y cómo no va a ser exitoso si existo Ni pendejo, ni tan liso Ni pendejo, ni tan liso Este lo está diciendo loco como tú Una casa pa' la vieja Tres Ferrari si me dejan Tus miedos no me acomplejan Siempre lobo, nunca oveja Una casa pa' la vieja Tres Ferrari si me dejan Tus miedos no me acomplejan Siempre lobo, nunca oveja ¡Gracias por ver el video!